Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella, la que te quería No sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorré Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo, por favor Y ni siquiera Algo más rico Que se va, se va, se va Karol D Y Becky D Estoy donde는, baby Oh, vía negros Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojado, usted sabe, nervén, monta aquí Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y siempre no hay dolor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Si te de estelar, comerte toda Firmaremos los dos maribuano En el cuarto la azotea y en mi cama Nana, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Dice, fíjate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja Usted sabe, nervios, monta aquí Que es lo que mi bebé Dime esa mujer Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Yo, yo Yo, 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 yo Te amo un torte de el sonno Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Cosa te entretiene, no sea mala, me tiene este meme. Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block. Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay. Yo me lo pasaría contigo, viendo TikTok, déjame sorprenderte, ay. Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes. Jugar con muchas nenas lindas, pero tú las tienes. Jugar conmigo, eso te entretiene. No seas mala, me tiene este meme. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que pique este la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solito, pero nunca sola. Sola, amores vienen y van como las olas. Tú lo caras, una abusadora. Voy a buscarte una cerveza y beber cora. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días, los meses, pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no. Antes de que se le sol, vende el acelerador. Me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos todos. Tú y acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese sueño tan lindo. Que cuando soy yo también. Pero vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo. Pero tú me tienes enredado. Me envolví. Iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. No hay vayas a los culos ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tiene que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado. Y equivocarse es bonito. Los errores son placeres. Igual quedo a tus besitos. Y solo mírame con ese sueño tan lindo. Que cuando soy yo también. Pero vuelto a nacer. Y solo mírame con ese sueño tan lindo. Que cuando soy yo también. Pero vuelto a nacer. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo, 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 tú y yo. Yo no me dejo llevar de nadie. Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa. Y de la luna del servita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita. Pero baby, como tú no hay otra. No. Quiero regalarte girasoles. Ir pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro errores. Vamos a bailar doscientas canciones. Nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada. Y el sol su puesta. Y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Mami, yo me olvido de todo, de todo. No se falta nadie aquí. Solamente tú y yo. Antes de que se el sol, pinta el acelerador. Me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos todos. Estoy acariciándonos. En medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame. Con ese salito lindo. Y con eso yo también. Haya vuelto a nacer. Y solo mírame. Con ese salito lindo. Y con eso yo también. Haya vuelto a nacer. Haya vuelto a nacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.